hola qué tal muy buenas y bienvenidos me alegro muchísimo de que hayas caído en este vídeo porque vamos a ver muy rápidamente cómo podemos crear una cuenta de usuario local en windows 11 cuando me refiero a una cuenta de usuario local es una cuenta a la cual no le tienes que agregar ninguna cuenta de correo ya que va a ser directamente local en nuestro dispositivo y es bastante sencillo primeramente tienes que saber que para agregar usuarios tienes que ser administrador de tu equipo y para ver si eres administrador del equipo vas a presionar en tu teclado las teclas de windows r vale y baja se te va a abrir esta ventanita de ejecutar cuando se abre esta ventana ejecutar vas a escribir esto que te aparece aquí los rm gr punto mcc y le vas a dar a aceptar vale aquí te llevará directamente a las cuentas de usuarios y grupos locales y te vas a ir a usuarios y vas a buscar el nombre de tu usuario vale vamos a hacer esto un poco más grande para que se vea bien si tu usuario es bueno vas a buscar tu cuenta de usuario tú sabrás cuál es tu cuenta de usuario vale entonces la mía gesta y yo voy a hacer un doble clic y una vez que estoy aquí me voy a ir a la pestaña miembro de perfil si en tu cuenta pone administradores ya sabes que tu cuenta es una cuenta de administrador por lo tanto tienes control total sobre tu dispositivo y puedes agregar quitar o bloquear usuarios vale sin ningún problema entonces visto esto ahora sí vamos a ver cómo crear una cuenta de usuario local en windows 11 es bastante sencillo nos vamos a ir a inicio y nos vamos a ir a configuración una vez que estamos aquí en configuración nos vamos a la cuenta dentro de cuentas verás que tienes un apartado bastante amplio en el cual vamos a elegir familia y otros usuarios si te fijas un poco más abajo pone acceso a dispositivos usuarios profesionales educativos etcétera hacemos un clic sobre él y te aparecerá una opción llamada agregar usuarios nosotros nos vamos a ver aquí a agregar una cuenta y una vez que estamos aquí lógicamente microsoft nos va a pedir número de teléfono o correo electrónico porque lo que quiere microsoft es que tú agregues una cuenta de windows con y la y la juntes con las cuentas de microsoft para tener todos estos servicios disponibles vale pero nosotros vamos a decir que no que no tenemos datos de inicio de sesión de esta persona y nos llevará a otra pestaña aquí vamos nos está preguntando o nos está dando la opción de crear directamente una cuenta pero tampoco nos interesa porque lo que queremos es crear una cuenta local no una cuenta en microsoft entonces aquí ya tenemos otra opción llamada agregar un usuario sin una cuenta de microsoft hacemos un clic aquí y ahora sí nos va a empezar a pedir datos para agregar este usuario en nuestro pc pues quién va a usar este este pc pues aquí tendremos que accionarle un nombre vamos a ponerle usuario usuario 1 vale y le vamos a dar una contraseña la contraseña creo que no es obligatoria ya que podemos modificarla después vamos a hacer un clic siguiente y verás que ya se te ha creado un usuario en la cuenta bueno un usuario llamado 1 en tu dispositivo si te fijas aquí hacemos un clic sobre este desplegable podemos cambiar el tipo de cuenta vale en vez de ser un usuario estándar podemos añadirlo como un administrador lo cual cuando dice sesión este usuario ya va a ser un administrador de tu dispositivo y también podrá hacer modificaciones en él si no quieres que haga ningún tipo de modificación porque quieres que el único administrador de tu equipo seas tú vale lo dejas en usuario estándar y le vas a dar aceptar aquí también podemos quitarla pero si nosotros volvemos a presionar windows r y dejamos escrito esto que habíamos escrito anteriormente le damos a aceptar nos vamos a usuario veremos que aquí también tenemos un usuario creado vale que acabamos de crear que es usuario 1 si nosotros hacemos doble clic podemos indicarle que el usuario no puede cambiar la contraseña o podemos hacer que la cuenta esté deshabilitada todas estas opciones están disponibles para que nosotros podamos bueno hacer uso o poder restringir el uso de nuestro equipo según nos convenga así de sencillo es crear una cuenta de usuario local en windows 11 espero que este vídeo te haya ayudado si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo un saludo